Bueno, recuerde que los indestructibles, indestructibles, la podrá ver diariamente en dos horarios, a las 20 y a las 22, pero también el trasnoche, el sábado, a las 0 horas, justo a la medianoche. Las divas se presentan este sábado 2 de octubre a las 22 en el Club 781. Diva Show vuelven a la acción. Pizza Libra, Cena Show, 20 pesos la entrada. Ah, ¿va a venir? Ah, bueno. Pero qué bárbaro, qué maravilloso. Ahí lo tenemos a Marcelito Piraro, quien está dispuesto ya para lo que vendrá, que es fiesta popular, el programa de... Ya le invité a que venga a anunciar también su programa aquí, ¿no? Fiesta popular, el pelado diorio. Gran baile, el día 2 de octubre, organiza la escuela número 30 del paraje La Mantequería. El baile será en el paraje Siempre Amigos, Amenisa Trevo el Tropical y Tatán Corrado, que le debo el duelo de acordeones con Hernán Berti, ¿eh? Así que eso es algo interesante para recomendarle a usted. Recibimos ahora al hombre que ayer no pudo venir, que vive muy ocupado últimamente, y se trata de Sergio Camarote, el hombre de la criba, el factotum de la criba. ¿Cómo te va? Hola Cacho, buenas noches y perdón ante todo por no haberte fallado ayer, pero bueno, acá estamos. Ahora, yo no sé si te llena más tu tiempo la actividad cultural de la criba o el palomar. Y yo me divido en un montón de actividades, ¿no? Y también la carpintería. La carpintería, la familia, así que, bueno, el colegio también, así que tengo... Estás dando clases. Y yo hace 23 años que estoy en la escuela técnica. ¿Y qué materia de carpintería es? Obvio, como dicen los pibes hoy. Claro, claro. Así que, bueno, un montón de actividades y la criba con todo lo que eso implica, ¿no? Que gracias a Dios, bueno, y a la gestión que se está haciendo, cada vez hay más actividades, actividades viernes, sábados, domingos, o sea, mucha actividad, más los talleres de la semana, así que estamos a full. ¿Y van a seguir en la criba, en ese espacio, en el círculo árabe o se van? No, 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 hasta fin de año estamos ahí, ya estamos trabajando en otro lugar como para poder trasladarnos. ¿No lo adelantás en el lugar? Por ahora, no, está ahí. Una cuestión de cábalas. Sí, 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 está bueno. Esperamos tener todo bien definido para darlo a conocer y ahí también recabar y pedir ayuda a toda la comunidad porque va a haber que hacer mucho trabajo, ¿no? Pero, bueno, por el momento estamos trabajando ahí hasta el fin de año y con muchas propuestas y, bueno, mucha gestión para traer cosas a la criba. Estaba viendo ayer que me trajo Nacho, la criba ciclo de cine, qué películas interesantes para este mes, ¿no? Sí. Carlos, si tenés preparado lo de la criba, lo podemos poner cuando te lo pida. Noviembre se va a estar esta noche, ¿a qué hora? Octubre arrancamos con noviembre. Claro, tienen un pedo mental de aquello. Está bueno. Sí. ¿Por qué no la dejaste para noviembre? Claro, es a las 22 horas, esta película que, bueno, tiene, por decirlo de alguna manera, una impronta teatral porque se trata de... Es una ficción pero está relatada por los verdaderos artífices de este hecho que es la historia de un grupo de teatro de España que, bueno, que hacían un teatro bastante revolucionario y de intervención social. Lo que me parece muy interesante, estas primeras palabras, cierren las salas, el arte está en las calles, apostando al arte callejero, ¿no? A lo que hacen, por ejemplo, en Azul, Tino Jiménez y Miramele y todo su elenco, ¿no? Sí, sí, sí. El arte en las calles, qué bueno. No se la pierda esta noche a las 22 de noviembre en la criba, ¿eh? Sí, eso, bueno, arrancaríamos hoy y mañana tenemos el tercer... No, apóyese en este que es el micrófono, va a sacar ruido. El tercer encuentro y ciclo de conciertos, conciertos de guitarra, por cierto, y la orquesta dirigida por Eduardo Timpanaro... La de Olavarría. De Olavarría. Parte son sus alumnos y otros docentes que, bueno, que se van a presentar mañana. ¿Ya Timpanaro estuvo hace muy poquito tiempo atrás en la criba, en un concierto de guitarra? En realidad, Juan Ramírez, que fue su alumno, es el que está armando este ciclo de conciertos. Aparte que Juan Ramírez es excelente conciertista también. Y, bueno, Timpanaro es como el que va aglutinando a todos estos guitarritzas que están llegando. Y él también viene y toca y dirige, ¿no? Muy bueno. Que son del Conservatorio de Música de Olavarría. Eso sería para este fin de semana. ¿En qué sábado sería? Es el sábado, 2 de octubre, a las 21 horas, con una entrada de 15 pesos. Ajá. Y, bueno, para el fin de semana siguiente estamos trayendo un seminario de un guitarrista muy conocido. Le dan el duro a la guitarra. El duro a la guitarra. Es un seminario muy importante, que, bueno, que ya hay varios inscriptos, porque yo realmente no lo conozco a este señor, pero por los músicos es muy conocido y es un simio guitarrista a nivel nacional e internacional. Y, bueno, estará dando un seminario y posteriormente un concierto. ¿Algo más? Y, bueno, y el sábado venidero, bueno, que en la semana también te voy a traer más información. ¿Por qué no venís la semana que viene? Porque si pasamos lo de la otra semana, tanta información se pierde. Lo que más es que tenemos... Saturamos la información. Tanta actividad que, bueno. Qué bueno, pero qué bueno. Sí, la verdad que sí. Me muero de ganas de saber dónde va a ser la casa nueva. Ah. De la criba, ¿eh? Ya, ya vas a salir. La programación del ciclo de cine de este mes, de octubre, que empieza esta noche con noviembre, tiene razón, Sergio, no la pudieron haber dejado para noviembre. Sigue el viernes 8 con Reconstrucción de un Amor, el viernes 15 con Sacrificio, Onda Che Guevara, ¿no? Sí, sí. Es un documental. Es un documental. El viernes 22 con Cinema Paradiso, que es un homenaje al cine de todos los tiempos. Y el viernes 29, La Guerra de las Galaxias. Tenemos el avance y te despido ya. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Cacho. Un placer inmenso. Como siempre, así estuvo Sergio Camarote en nuestro programa. Y nosotros tenemos, a propósito de la película Noviembre de esta noche, este avance para compartir con ustedes. Bueno, y ahí estaban al final los cuatro títulos del mes, que es lo que nosotros habíamos pasado al respecto de la programación de este cine club tan exitoso que está teniendo el nuevo espacio cultural La Criba, que ya dejó de ser nuevo para ya estar instalado como comunicación en nuestra ciudad. Esta noche, no se pierda. Al término de este programa viene Fiesta Popular, hoy con el pelado Diorio, solo porque no va a estar Hernán. Y después, a las 22, tendrá usted Vidas Consagradas. El capítulo de hoy está dedicado al Reiki, una reikista muy importante que se llama Diana Coppola, que nos visita, viene de Buenos Aires, y tiene su taller, su consultorio aquí en Azul, practica Reiki en nuestra ciudad, y habla junto a Silvia Galicho, que es la conductora de Vidas Consagradas, va a hablar de lo que es este intercambio de energías, ¿no? entre el instructor y el paciente. Vamos al avance, Charlie. Adelante. Reiki es una técnica, es una simple y sencillita técnica de transmisión energética que se hace a través de las manos. Lo que hace Reiki es poner afuera. Claro. Reiki sostiene y pone afuera la verdad. Todo lo que está bajo la alfombra, Reiki lo saca. El ser humano estaba educado, formado y entrenado para no mirarse a sí mismo. La mugre bajo la alfombra Que bueno, ¿eh? Que bueno. Y eso de la mugre bajo la alfombra, que muchas veces hemos hablado nosotros aquí, y nuestros especialistas también, de pronto es lo que intenta el Reiki, ¿no? Sacar la mugre bajo la alfombra, sacar lo feo, lo oscuro, lo turbio que podemos tener dentro y transformarlo en luz, en luminosidad y en energía blanca positiva. El Reiki, toda una disciplina oriental tan apasionante, milenaria, por otra parte, que esta mujer Diana Coppola también lo va a explicar esta noche a las 22 en Vidas Consagradas de Huellas Digitales. A propósito de Huellas Digitales, vio, cumplen cuatro años y van a ser un especial este sábado a través de nuestro Canal 2 de Cablevisión, donde van a exponer todas las mejores situaciones de espectáculos, de cumpleaños, de fiestas, de casamientos, de todo lo que se ha hecho en cuatro años. Huellas Digitales, de aquí va nuestro saludo y felicitación para la familia Galicho, que son los responsables creativos y ahora adoptaron un hijo. ¿Saben quién es el hijo? Morcelito Piraro, que también trabaja con su cámara y con la parte de producción, de producción, junto a los Galicho en Huellas Digitales. Tenemos el avance y la invitación para que el sábado a las 10 de la noche, clavado esté usted aquí en el Canal 2. Este sábado cumplimos cuatro años y qué mejor que festejarlo con vos y con aquellos que confiaron en nosotros. La noche especial de Huellas Digitales Producciones. No te la pierdas, te vas a sorprender. Este sábado a las 22 por Cablevisión. Hay para todos los gustos en Azul y hay espectáculos superpuestos, sobre todo en el Complejo Cultural del Teatro Español. En el Teatro Español, en la sala, propiamente dicha, esta noche a las 21.30, Iliana Calabro junto al capo cómico Jorge Corona. Un Music Hall por demás atrayente para ver. Pero para los de la Guardia Vieja también tenemos lo suyo. Tendrán lo suyo esta noche en el Salón Cultural, arriba, en San Martín 425, con la presencia del Quinteto Real, que hacen tango a la manera de antes, dirigido por César Salgan, el hijo de Don Horacio Salgan. Estuvieron previamente en Azul, lo hicieron en el 2007, también en el Salón Cultural, y nosotros vamos a revivir un buen momento de lo vivido en el 2007. Adelante, Charlie. Gracias y por su presencia. En realidad, hoy Ubaldo de Lío, el maestro Ubaldo de Lío, no pudo venir por cuestiones de edad y de salud, a veces las cosas no están como para que él esté viajando. Y lo que hemos hecho en un principio es como rendir un poquito de homenaje al famoso dúo Salgan de Lío, ya que eso marcó también un hito dentro del tango. Y aunque nosotros hacemos actuaciones con el maestro Ubaldo de Lío, lo cual es un honor y un aprendizaje, que el maestro no pueda venir y quien ocupe su lugar sea un chico joven y con las condiciones que tiene y tocando o ocupando nada más y nada menos que el lugar del maestro Ubaldo de Lío, me pone muy contento por la juventud que está viniendo al tango, por la calidad de músicos y el público, me pone muy contento. Así que quisiera presentar en guitarra a Esteban Falabella. Bueno, y si tengo que presentar a alguien, desde ya que no es a mí, debo presentar a mi padre, Horacio Salgan, que es quien... Lo digo de todo corazón, ese lugar es como que seguirá siendo siempre de él ese lugar en el piano. Y con sus 91 años él dice que no se ha retirado, se está tomando unas vacaciones, así que bueno, yo le tomo su palabra y espero que pronto vuelva. Por ahí vamos a hacer un tema más con el dúo, homenajeando la música del campo, una milonga campera, y después daremos paso al Quinte Torre. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 por Cablevisión. Bueno, queremos aprovechar esta oportunidad para comentarles a nuestro público presente que mañana sábado a partir de las 22 horas estaremos presentando nuestro nuevo espectáculo Viva the Show 2010 a partir de las 22 horas en Necochea 781, Club 781. Señor director, tenemos el tape, por favor. Estamos en el aire y la vamos a recibir a mi compañera amiga, mi secretaria con ustedes, Rigoberta. Muchas gracias. Siéntate, siéntate, siéntate. Bueno, un gusto. Yo digo. El muchacho que limpia la tarde. Nuestro portero. Las nuevas generaciones. Las generaciones vienen con Tuti y me han agarrado el programa. Pero tú tendrías que sentar acá, querido. No tengas ningún problema porque él es el chico que limpia. Bueno, bueno, yo me siento acá. Ah, pero tú te puedes quedar, te puedes quedar. ¿Qué quieres hacer? Dime. No sé, yo estaba perdida, pensé que me había perdido en las instalaciones del canal. Hasta que te vi por ahí, te escuché, te vi porque llama la atención. Ah, llama la atención. Tu presencia llama la atención muchísimo. Ah, qué maravilla. Bueno, bueno, acá está. Así que vamos a estar actuando esta tarde mañana. Ah, mañana en Club 7 con 81. Maravilloso. ¿Te dice así? ¿Está bien? Ay, me perdí. Cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4, cámara 5 y... Objeto. Y objeto. No identificado. Oh, tenemos la decorancia. Bueno, hemos incorporado decorado viviente en el programa. Es la última moda. Eh, usted es psicóloga, ¿no? Ah, sí, claro que sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Y me dijeron que tiene un test muy apasionante. Sí, sí, sí. Eh, yo lo tengo el test. Quiere que vayamos haciendo preguntas a usted. Ah, ¿qué creaste vos? Sí, sí, sí. Ese test que es famosísimo en todo el mundo. Sí, exactamente, sí. ¿Por qué el psicoanálisis es más breve para el hombre que para la mujer? En realidad es más breve para el hombre porque cuando hay que hablar de la infancia, el hombre todavía está ahí. ¿Y por qué los hombres prefieren a las mujeres rubias tontas? Ah, porque buscan en realidad compañía intelectual. ¿Qué es lo que se deduce instantáneamente al ver un hombre bien vestido? Ah, que su novia tiene muy buen gusto para la moda. ¿Por qué los hombres son como el clima? Porque hagas lo que hagas, tú no puedes cambiarlos. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un bebé? Ah, que uno puede ser muy quisquilloso, insoportable, oloriento, y el otro puede ser un simple bebé. ¿Cuándo un hombre vale un dólar? Cuando el precio del huevo esté a 50 centavos. ¿Cuál es el misterio del hombre? El misterio del hombre, esa es una pregunta, la verdad, muy filosófica, pero creo que el verdadero misterio del hombre es que nunca se sabe de dónde viene, nunca se sabe de dónde, hacia dónde va, ni se sabe qué va a hacer de su vida, nunca se sabe nada. ¿Cómo se sabe cuando un hombre miente? Eso es muy fácil. Tú te detienes tantito, lo observas y cuando ves que mueve la boca de arriba hacia abajo y emite sonido, está mintiendo. ¿Qué es un transvesti? Ah, un hombre queriéndose superar. ¿En qué mes los hombres cometen menos estupideces? En febrero, porque tienen menos días. ¿En qué se parecen los hombres a los canguros? Ay, en que son las ratas más grandes que hay. ¿Y en qué se parecen los hombres a las moscas? Molestan, se sopan, no hacen nada y siguen molestando. ¿Qué le falta a un hombre para ser perfecto? Todo. ¿Qué hacen 50 hombres en una sala? Medio cerebro. ¿Cuál es la forma de conseguir que un hombre haga abdominales? Ah, es muy fácil. Tú agarras y le pones en la cama el control remoto bien lejos. Entonces, al tratar de acercarse, uno. Al tratar de acercarse, dos. Y al tratar de acercarse, tres. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un tacho de basura? Ah, creo que el tacho. ¿Por qué Dios creó al hombre? Porque primero los experimentos se hacen con ratas. ¿Por qué Dios hizo primero al hombre y después a la mujer? Porque primero se hace el boceto. ¿En qué se parece...? Después de la obra maestra. Ah, está bueno eso, ¿eh? ¿En qué se parecen los hombres a los colectivos? Ah, vos tal vez que te pasás mucho tiempo esperando a uno, ¿verdad? Y si se te va, no te hagas problema. Enseguida viene otro atrás. ¿En qué se parecen los hombres y los chicles? En que cuanto más los pisoteas, más se te pegan. ¿Y por qué los hombres tienen más estómago que cabeza? Y porque es más fácil alimentarlos que educarlos. ¿En qué se parecen los hombres a los caballitos de mar? Ay, que se creen unos potros bárbaros y son unos pescados de cuarzo. ¿En qué se parecen los hombres a los mocos? Te los sacás de encima. Son pegajosos, son molestos y siguen apareciendo más. Y te los sacás de encima y siguen apareciendo más. Y te los sacás de encima y siguen apareciendo más. Y te los sacás de encima y siguen saliendo más. ¿En qué se parecen los hombres a los caracoles? Ah, babosos, se arrastran y encima se piensan que en la casa es suya ¿En qué se parecen los dinosaurios a los hombres inteligentes? En que ya se extinguieron ¿Por qué son mejores las pilas que los hombres? Ay, aunque sea tienen un lado positivo ¿Cuál es la diferencia entre un camión lleno de cerdos y uno lleno de hombres? Creo que la patente ¿Qué obtenemos si dividimos la cantidad de hombres por la superficie que ocupan? La densidad de estupidez Creo que sí, la densidad de estupidez Creo que este test está arrojando una gran verdad Sí Que los hombres son mal necesarios Exactamente, muy bien Un aplauso, un aplauso Entonces ya le das el alta, doctora, ya tiene el alta Ya tiene el alta Bueno, la que no tiene el alta soy yo todavía, no sé ¿Por qué? Y seguimos haciendo muchas sesiones de esta con la psicóloga Casi todos los fines de semana, ¿no es cierto, doctora? Sí, casi todos los fines de semana En 781, en Bucé, en un montón de lugares Vale, es decir, que hacen catarsis a través del espectáculo Exactamente, porque así somos los artistas Sí, estamos haciendo terapia Terapia de grupo Terapia de grupo Bueno, y me quiero despedir con esto Sí, tú, me puedes hacer la traducción simultánea porque me está viendo Ah, y hay gente que por ahí no escucha Que no escucha y que tal vez se está viendo aquí A parte de closed caption de sus televisores Por favor, porque ahora voy a hablar yo Exactamente, va a hablar con el cuerpo, como siempre Hice un curso de dos meses y medio, falté la mitad igual Pero bueno, algo aprendí Bueno, ahora les voy a hablar Lo que acá mi compañera les va a decir Bombachas rojas ¿Quién? Vos Ah, ¿cómo está? Ah, no me digas que sos adivin Evidente Evidente, evidente natural Evidente, todavía ven Bueno, por favor, usa bombacha No como Graciela Alfano que dice que no usa bombacha Que no usa bombacha Y Susana tampoco Oh, qué desastre, por favor ¿Será cábala? Para mí es para que no se les marque la celulina ¿A qué cámara mira, por favor, mi traductora? ¿A qué cámara? Ah, ya la que tenés en frente ¿Está? Bueno, perfecto Perfecto Y sí Hay que aceptar con dignidad Que los hombres Escasean El que no tiene novia Es solterón El que no es insoportable Deprimido Mal hablado Mal hablado O gay sin asumir Y no es que no haya más hombres Es que nosotras las chicas Estamos cada vez más exigentes Porque nosotras Queremos un chico que esté con nosotras en casa Pero no todo el día Nosotras queremos un hombre que sea pulcro y limpio Pero no obsesivo por el orden y la limpieza Nosotras las chicas Precisamos un chico muy seductor Pero no mujeriego Que tenga buena posición económica Pero que no labure todo el día Chicas La convivencia tengan muy en claro que es como en los cuentos Tarde o temprano La bella princesa se convierte en bruja Y el príncipe azul En sapo Muy bueno Aplausos 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 Así que Vamos a estar Viva show Mañana En el club 781 ¿Tú conoces Club 781? Sí Mañana vamos a bailar a Club 781 Que está bárbara La noche se pone maravillosa Y se han acuado otras veces allí Un montón de veces Te digo que ya me lo sé de memoria todo Todo el lugar sí es muy lindo la verdad Así que muchísimas gracias por la invitación Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 Muchas gracias a los chicos de Club 781 Por 20 pesos Puedes mañana cenar Hay pizzas Grandes variedades de pizzas Y después A las 12 Claro, pizza libre Y después a las 12 de la noche Puedes disfrutar de Viva show Todo por la suma módica de 20 pesos Maravilla Nada Cinco dólares ¡Oh! ¡Cinco dólares! Muchísimas gracias por haberme dado Gracias a Silcacho Que se llene el club Y que tengan un muy, pero muy buen show Muchas gracias Chao, hasta la próxima Hasta mañana Y yo me voy yendo también ¿Dónde estoy? Acá No era yo que me transformé No, quédense tranquilas Cambiamos de nuevo Por ahora, Cacho En cualquier momento Por invitarnos a nosotras Claro Che, bueno ¿Nos vamos yendo con música, Carlos? ¿Qué te parece? ¿Con qué me voy? No, con Di Blasio Pero no es el frente Con Di Blasio No es el del frente No, no, no No murió nadie Es Raúl Di Blasio el pianista Qué pariente Qué pariente de los del Jonca Pero es el que a usted tanto le gusta Recuerde, al término de este programa No se vaya Los dos que desee Para ver Fiesta Popular Con Juancito Diorio Y a las 22 Vidas Consagradas Hoy en diálogo Con Silvia Galicho Diana Coppola Reiquista Chau Hasta mañana Como siempre Si Dios quiere